Una vez mas, la historia de los 7 pecados capitales nos hace saltar de nuestros asientos y nos deja con la boca abierta con un momento que, hace mucho tiempo, casi desde que finalizo el manga, no viviamos. La aparicion del segundo hombre que le dara fin al mundo. Un caballero del apocalipsis que arrastra el legado de un hombre que pertenecio al grupo de caballeros mas legendario que ha existido. La aparicion del hijo del hombre que sobrevivio al lugar mas inhospito de la misma creacion. El purgatorio. A continuacion, podras ver uno de los momentos mas epicos de esta nueva historia de los 7 pecados capitales y los 4 caballeros del apocalipsis. En el siguiente video de Nanatsu no Taisai, Moku Shiroku no Yokinji. La pelea con los caballeros del rey Arturo se encuentra en un momento climax. Tal vez muchos no vieron que sucedia en esta pelea y si asi fue, te dejare el capitulo en la descripcion para que puedas verlo de corrido. En esta, tras percatarse que el cerebro del equipo no era ni Percival ni Donny ni tampoco Annie, estos viles y oscuros caballeros van tras Sin. Sin, aquel zorro que acompañaba a Percival en su viaje, se encuentra totalmente rodeado. Estas personas se confirman a si mismos que, de morir Sin, Percival y los demas estaran totalmente perdidos. El lider de estos caballeros menciona que su instinto le grita que el es el mas peligroso. Sin no es el sirviente de ningun viejo caballero sagrado, sino que el pertenece al mismo rey de leones, Meliodas. Desesperado por poder ingresar en el cubo perfecto que estos caballeros ejecutaron desde un orbe magico, Percival le dice a Sin que no se rinda, que el prometio que lo acompañaria hasta el final. Sin embargo, Sin menciona que parece que este es el final para el. Tras blandir su espada, este oscuro caballero ejecuta el golpe mortal. Sin ha desaparecido. Sin embargo, no es lo que creen. El pequeño zorro ha derrotado en un abrir y cerrar de ojos a Elgin, el primero de los caballeros, impactando 5 flechas en un instante en sus puntos vitales. A medida que el tiempo avanza, el cuerpo de Sin va emitiendo un aura oscura el cual va deformandolo. Mientras esto sucede, Burgi, la segunda miembro de este grupo, lo ataca. El cuerpo de Sin, el cual esta practicamente desapareciendo, impacta 2 flechas mas en ella, teniendo el mismo destino que su compañero Elgin. Percival, Annie y Donnie no entienden nada de lo que esta pasando. Sin embargo, Naciens se percata de que esas flechas lanzadas por Sin, ya las habia visto antes. Doronach, el purpulento caballero que quedaba, furioso, decide lanzar su poder magico, Impacto, dentro del cubo perfecto. Al hacerlo, los cuerpos de sus amigos e incluso su mismo lider, salen volando. El bestial ataque impacta contra las paredes del cubo perfecto, el cual no se ve inmutado por la tecnica. Sin embargo, ademas del cubo perfecto, hay alguien mas a quien tampoco le ha afectado. Sin ya no esta presente. Desde los escombros de impacto, emerge la terrorifica figura de quien le dara fin a este mundo. ¡Guerra! Ante la paralizada mirada de Percival, que no puede hacer otra cosa mas que preguntar quien es el, se presenta el segundo caballero del apocalipsis. Su nombre es Lancelot. Bueno jovenes, increible realmente lo epico que ha sido este capitulo 48 de Nanatsu no Taisai, los 4 caballeros del apocalipsis. Realmente no estaba subiendo contenido de esta serie, porque estaba esperando un momento asi. Sabia que no faltaba mucho para que sucediera algo colosalmente epico. Y por fin paso. Realmente este momento me hizo sentir como aquellos miercoles de manga de Nanatsu donde pasaban cosas increibles y nos quedamos con la boca abierta y un hilo de baba que se nos caia de la locura que sentiamos. La aparicion de Lancelot fue todo lo que tiene que tener una aparicion epica de un personaje importante. El cambio fisico es notorio incluso en su cara, la cual dista mucho de aquella que vimos en ese one shot de presentacion del personaje. La identidad de Sin, esa que volvio locos a los fans desde su aparicion, por fin fue revelada y aunque la revelacion era medio obvia, puesto que todo se debatia entre Van y el mismo Lancelot, quien termino siendo, fue una que independientemente de saber el resultado, impacto de forma muy positiva, por lo menos a mi. La historia a pesar de no andar con mucha accion entre comillas actualmente y sentirla medio trabada, va muy bien. El manga de los cuatro caballeros del apocalipsis es todo lo que tiene que tener una secuela. Estaba bastante bien y bajo ningun concepto depende de antiguos personajes. Se valora su inclusion obviamente y todos esperamos la aparicion de mas pecados capitales, pero los personajes en escena son suficientes para hacernos sentir muchisimas emociones. Les recuerdo que si desean ver el capitulo abajo en la descripcion, les dejo un link para que puedan verlo y en espanyol, no pueden perderselo. Si les gusto y los entretuve con este pequeño video, les pido por favor que dejen su ricolino en el, eso me ayuda muchisimo a seguir creciendo y seguir trayendoles este tipo de contenido. Si quieren que este mucho mas activo con la historia de los cuatro caballeros del apocalipsis, dejando muchos pulgares arriba, me lo haran saber, asi que cuento con su pulgarcete. Luego leo sus opiniones, que les parecio este momento y que opinan de la aparicion de Percival. Desde mi perspectiva es un papucho sin precedentes. Leo sus opiniones abajo en los comentarios para que juntos podamos discutir sobre este tema. Si te gusto el video no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo. Si lo compartes desde mi instagram podras aparecer en la seccion de saludos al final del proximo video. Si aun no estas suscrito al canal, te invito a que te adentres en el, mires algunos videos y si te gusta suscribete, activa la campana de notificaciones siempre luego de suscribirte para no perderte ningun video de tus series favoritas. Gracias. 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 Gracias.